DESPUÉS DE 20 AÑOS DE MATRIMONIO, LEONARDO DEMANDA A SU ESPOSA, MIRIAN, CON QUIEN TIENE UNA HIJA DE 17 AÑOS, LE EXIGE EL DIVORCIO, LA CUSTODIA DE LA NIÑA, Y SER ÉL EL ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO FAMILIAR QUE ESTABLECIERON DURANTE EL MATRIMONIO. ¿POR QUÉ? AQUÍ VIENE EL TEMA, ELLOS ESTABLECIERON UN BAR CON CHICAS BONITAS, SEXY, QUE INCITARAN A LOS HOMBRES A BEBER MÁS, A SENTIRSE PLACENTEROS. REALMENTE ES UN BAR DIRIGIDO A QUE VENGAN HOMBRES. ELLA ESTÁ VIENDO LA POSILIDAD DE PROTEGER A ESTAS EMPLEADAS QUE TIENEN QUE HACER ESTOS TRABAJOS Y QUE SE VEN CASI SIEMPRE AMENAZADAS POR COSAS ASÍ DE VIOLACIÓN Y ESE TIPO DE COSAS. AQUÍ ESTÁ EL CASO. AQUÍ ESTÁ CON NOSOTROS CÁTERIN, QUE ES TESTIGO DE LA DEMANDADA Y QUE EMPLEADA... AHORA ME ACABO DE PERCATAR QUE TÚ TIENES PUESTO UN VESTIDO... MI UNIFORME, DOCTORA. ESTE UNIFORME LO DISEÑÓ NUESTRO JEFE, SIN... ERA HERBOSO. ERA MUY LINDO. Y NOS IBA MUY BIEN. SIN LA PRÓTESIS. SIN LA PRÓTESIS. Y NUESTRA JEFA, PUES, LO ARREGLÓ PARA EVITAR CIERTOS INCONVENIENTES. DOCTORA, A MÍ ME GUSTA ESTAR LINDA, ME GUSTA ARREGLARME, ME GUSTA MI TRABAJO PORQUE POR ESO SOY MESERA. LO QUE NO ME GUSTA ES LA MORBOSIADERA Y LA TOCADERA, PORQUE ES QUE ENTONCES IBA A TRAER UN TRAGO Y TENGA. IBA A SERVIRLE AL OTRO Y ENTONCES PÓNGASE ACÁ EL TRAGUITO Y DÉMELO. ENTONCES NO PORQUE ESO ES FALTA DE RESPETO. A MÍ ME GUSTA VERME LINDA, ME GUSTA ARREGLARME, PERO NO PARA QUE ME ESTÉN MORBOCEANDO Y NI ME ESTÉN TOCANDO. Y YA VERTE COMO UN HOMBRE. Y ESTO AHORA TE ESTÁ AYUDANDO. PUES, CUANDO ELLOS PEDIAN LA CUENTA O CUANDO NOS ACERCÁBAMOS MUCHO, MANDABAN LA MANO. ENTONCES LA CUENTA TOMÉ PUES LE PAGO Y SIEMPRE MANDABAN LA MANO. AHORA COMO NOS VEN ESTO, ENTONCES YA SE FRENAN, YA NO NOS VAN A MANDAR LA MANO. SALEN DISPARADOS Y YA NO VUELTEN. Y NINGUNO DE ESTOS HOMBRES HA TENIDO EL ATREVIMIENTO DE DECIR, BUENO, Y ESTO QUE TÚ TIENES AQUÍ, ¿QUÉ COSA ES? DOCTORA, NO SÉ QUÉ LE PASA A LOS HOMBRES. PERO SE TRAUMA. ME CONOCEN HACE DOS AÑOS QUE TRABAJO EN EL BAR, SABEN QUE SOY MUJER, Y AHORA PORQUE MI JEFA NOS PUSO ESTO, ESTÁN ASÍ. PERFECT. OTRA VENTAJA, DOCTORA. AJÁ. EL OTRO INGENIOSO INVENTO QUE NOS MOSTRÓ MI JEFA HA SIDO UNA GRAN VENTAJA. EL DE ORINAR PARADA. SÍ. SÍ. PARA TODAS. SÍ. PORQUE AHORA NOS VEMOS DE PIE, ORINANDO CON ESTE INSTRUMENTO. COMO MACHOS. ENTONCES NOS VEMOS IMPONENTES, YA NO NOS VEMOS COMO TAN FRÁGILES. Y YA LOS HOMBRES NO LA MOLESTAN. ES QUE NI SIQUIERA MIRAN POR EL HUEQUITO YA. YA NI MIRAN POR EL HUEQUITO. NO, PORQUE YA NO PUEDEN VER NADA, SINO LA ESPALDA Y NOSOTRAS AHÍ ORINANDO, DOCTORA. MUY BIEN. USTED TIENE TESTIGO? SÍ. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDANTE, POR FAVOR. EH... BUENAS TARDES, CABALLEROS. SU NOMBRE. BUENAS TARDES, DOCTORA POLLO. MI NOMBRE ES ALEJANDRO. ALEJANDRO. Y... SOY PROMOTOR DE EVENTOS. OK. CONOCÍ AL SEÑOR LEONARDO UNA VEZ QUE ESTUVE ALLÁ EN EL NEGOCIO. Y PUES ME GUSÓ MUCHO LA FORMA EN QUE ÉL LO MANEJABA. ENTONCES NOS FUIMOS A HACER, PUES, UN ESTUDIO SOBRE LOS HOMBRES SOLTEROS QUE HACÍAN DESPUÉS DE SALIR DEL TRABAJO. PUES, QUÉ HACEN, HICE A VER LOS PARTIDOS, A VER FÚTBOL. RELAJARSE. Y SE ABURRÍAN. ENTONCES NOSOTROS DIJIMOS, PUES, LLEVÉMOLOS PARA ALLÁ. EMPEZAMOS A HACER UNAS CARTAS, LAS REPARTIMOS. Y LLEVAMOS MUCHA GENTE Y SALÍAN FELICES. DE VER QUE LES DABAN EL TRAGITO, PUES, AQUÍ METIDITO. Y POR UNO DE ELLOS HACÍAN MUCHAS COSAS. SALÍAN FELICES. NADA ESTRAÑO. ENTONCES NOS BUSCABAN MUCHO PARA QUE NOSOTROS LOS LLEVÁRAMOS CONTENTOS DE NUEVO PARA CASA. QUE HICIERAN SU TOCADITA. AQUÉ NIÑO QUE LE PONEN UN BALÓ, NO QUIEREN UNA PATADITA. ES UNA FALTA DE RESPETO. NO ES RESPETO QUE LAS QUERÍAMOS. SON HORMOSOS. TODOS SON HORMOSOS. NO TOQUE MÁS. NO LE HE TOCADO, DOCTORA. NO LE HE TOCADO. ENTONCES, EXPLIQUE, ¿QUÉ PASÓ? Y ENTONCES, YA CUANDO LA SEÑORA, DON LEONARDO SALÍ UN TIEMPO, LA SEÑORA TOMÓ EL NEGOCIO Y SE CAYÓ TAMBIÉN EL DE NOSOTROS, PORQUE YA CUANDO NOSOTROS LLEGÁBAMOS ALLÁ, DABA LO QUE SE ENCONTRABA UNO. Y ENTONCES SE ME ACABÓ A MÍ LA CLIENTELA Y DON LEONARDO SALÓ EN ROJO. BUENO, A MÍ ME PREOCUPA MUCHÍSIMO LA NIÑA AQUÍ, EN ESTE CASO. ELLA VINO. SÍ, LA NIÑA ESTÁ CON NOSOTROS. OK. ME PERMITEN QUE ELLA PASE, POR FAVOR, Y CONVERSE CON ELLA. VAMOS A PASAR A LA NIÑA. HOLA. HOLA. ¿CÓMO TE LLAMAS? MELANIE. MELANIE. BUENO, MELANIE. TÚ SABES LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ, ¿VERDAD? SÍ. ¿Y QUÉ PIENSAS? QUE MI MAMÁ ES UNA REBOLETA, PORQUE ME TIENE EN LA CALLE ANDANDO CON ESO, DOCTORA. Y YO YA NO AGUANTO MÁS. PERO ESTÁ TÚ BIEN, MELANIE. MIS AMIGUITOS ME HACEN BULLY, MIS AMIGUITAS. MÍA LO QUE LE ESTÁ HACIENDO A LA NIÑA. LO QUE ME GUSTA, YA NI ME HABLA, PORQUE ESO ES IMAGINATE ERME CON ESO AHÍ. NO, NO, YO ME IMAGINO. PERO TE ESTÁ CUIDANDO. NO ME HABLA. ¿HAS TENIDO QUE IR A ALGÚN SITO CON ESO PUESTO Y TODO? SÍ, ELLA ME OBLIGA. A LAS FIESTAS, DOCTORA. SI NO, NO ME DEJA IR A LAS FIESTAS. ME DICE, TE DEJO IR, PERO TE VAS CON ESO AHÍ, Y ME PONE EL MÁS GRANDE QUE ENCUENTRAN LAS CABOS. MELANIE, CUANDO CUANDO CUENTA, ME LO VAS A AGRADECER. DEJA QUE LA NIÑA CREZCA NORMAL. PERO ELLA SÍ UNA NIÑA. YO SOY A FAVOR DE MI PAPÁ. ÉL TIENE RAZON. OK. VAMOS A PASAR, POR FAVOR, A LA DOCTORA BIBIAN GONZÁLEZ Y AL SEXÓLOGO EL LICENCIADO WILLIAMS LUCENA. POR FAVOR. Y LES CUENTO, MENTRAS ELLOS PASAN, QUE ESTOS PANTALONES CON PRÓTESIS ASÍ DE PENES ERECTOS ESTÁN MUY POPULARES EN TAILANDIA. PARA PROTEGER A ESTAS CHICAS MENORES. NO SÉ CUÁN APROPIADO SEA PARA NUESTRO MUNDO. POR FAVOR. BUENO, YO PIENSO QUE ESTÁ BASADO EN UN CONCEPTO, NO SÉ SI ESTÉ OPINA LO MISMO, DEL CONDICIONAMIENTO AVERSIVO. LO ASOCIO CON LAS PERSONAS, POR EJEMPLO, QUE TIENEN PROBLEMAS DE PEDOFILIA, ETCÉ. Y LE HACEN UN CHOC ELÉCTRICO PARA QUITAR, Y ES PARECIDO. SI EL HOMBRE ENTONCES SE VA A EROTIZAR CUANDO VE EL CUERPO DE LA MUJER Y DE PRONTO VE ESA SITUACIÓN, PUES, ES COMO SI FUERA UN CASTIGO ADVERSO, ¿NO? Y LO ALEJA DE LA SITUACIÓN REAL QUE ES LO QUE QUIERE EROTIZARSE. AHORA BIEN, PERO AQUÍ VIENE MI PREGUNTA. O SEA, ESTAS CHICAS QUE TRABAJAN EN ESTOS BARES, SABEN CUÁL ES SU TRABAJO, ¿NO? SÍ. ¿Usted CREE QUE ESTE TIPO DE ARTEFACTO ESTÁ APROPIADO EN NUESTRO MUNDO, DONDE LA GENTE SABE A LO QUE VAMOS? O SEA, O REALMENTE VA A EVITAR ESTO, PORQUE YO NO CREO QUE ESTO VA A EVITAR REALMENTE CON TODO EL MUNDO, LOS PROBLEMAS. NO, EVIDENTEMENTE QUE NO LO VA A EVITAR, PORQUE EL HOMBRE QUE VA A UN BAR DONDE SABE QUE TODA LA MAYORÍA DE LAS MUJERES QUE ESTÁN ALLÁ SON MUJERES NORMALES, O SEA, QUE NO SON TRANSBESTI, QUE NO SON TRANSSEXUALES, QUE VAN ALLÁ PARA EL DISFRUTE Y SABEN QUE SON MUJERES NORMALMENTE. LO QUE IMPORTA AQUÍ ES LA PARTE DE LO QUE USTED DIJO, DE LA SEDUCCIÓN. CUANDO LA MUJER ESTÁ TRABAJANDO EN UN TIPO DE BAR, ELLA SABE QUE TIENE QUE APRENDER A LIVIAR CON LA ESPERANZA QUE TIENE EL HOMBRE DE QUE ALGÚN MOMENTO VA A CONTRAR ALGO MÁS ALLÁ, PERO ESE ES EL JUEGO. ESE ES EL JUEGO. ESE ES EL JUEGO DE LA VENTA DE LOS TRAGOS Y DE LA SEDUCCIÓN. DECISIÓN DEL CASO. USTEDES LOS DOS QUIEREN EL DIVORCIO. APARENTEMENTE ENTRE USTEDES YA NO HAY AMOR, NO LO HAY. DEFINITIVAMENTE YA NO SE PUEDE, DOCTORA. OK. TE CONCEJO EL DIVORCIO, EL MATRIMONIO ESTÁ IRREMEDIABLEMENTE ROTO. NATURALMENTE POR LOS AÑOS DE MATRIMONIO QUE HAY AQUÍ, PES ELLA VA A MERECERSE UNA MANUTENCIÓN DE ESPOSA PERMANENTE. Y COMO VAS A TENERLE QUE PAGAR UNA MANUTENCIÓN DE ESPOSA PERMANENTE, PUES YO TE VOY A DAR LA ADMINISTRACIÓN A TI DEL BAR, COMPLETAMENTE, PARA QUE TÚ TE PUEDAS DEVENGAR LOS FONDOS NECESARIOS Y PAGARLE A ELLA SU MANUTENCIÓN DE ESPOSA. TE DOY LA CUSTODIA DE LA NIÑA, FÍSICA EN ESTE MOMENTO. ESO NO SIGNIFICA QUE LA MADRE NO VA A TENER CONTACTO CON ELLA. YO CREO QUE ELLA NECESITA, YO CREO QUE TÚ NECESITAS UN POCO DE TERAPIA PARA LIDAR UN POCO, SUPERAR UN POCO, UBICAR UN POCO EL TRAUMA DE LA PÉRDIDA DE TU HERMANA Y ESTE EVENTO QUE OCURRIÓ DE LA VIOLACIÓN EN EL BAR, QUE FUE DOLOROSO PARA TI Y ES SERIO Y PUEDE AFECTAR A CUALQUIER SER HUMANO. UNA VEZ QUE YA TÚ HAYAS PASADO TU TERAPIA Y TODO ESO, EL CONTACTO CON LA NIÑA NORMAL Y CORRIENTE, YA TIENE 17 AÑOS, AQUÍ NO VA A HABER PROBLEMA DE QUE NO QUIERO O PAP, NO. UDEDES VAN A TENER SU RELACIÓN NORMAL. ESTABA MUY BUENA TU IDEA, PERO INAPROPIADA PARA EL LUGAR EN QUE ESTAMOS VIVIENDO, LAS CIRCUNSTANCIAS NO LOS DICTAN DE ESA MANERA. PERO MUY INGENIOSA, LES DESEO BUENA SUERTE, HE DICHO, CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. NOS VEMOS EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS.